Vengan Sures't ahora, vengan Sures't ahora, en mi golem, tres, en mi golem, dos, uno, encima del golem, rompen el golem, rompen el golem. Bien, venga a West, matamos, matamos, vengan West, vengan West, vengan West. C, rápido, c, rápido. ¿Se murió vaipaus o qué? Venga norte, casi, casi, casi. Ok, rompemos, rompemos, igual no importa, rompemos, 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 rompemos. Rompemos, 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 si entra de nuevo, avísame. y de moce miren este queremos seguir en este bien 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 este camino lo que viene lo que no lo apagó la parte de la parte que me escucha me dijimos que tiene cofre que te le cofre cuidado sotis va a voltear pronto cuidado sotis aguanten 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 de fin de su fin de ese fin de eso salió con todo contra la esquina avancen avancen tanques avancen con todo tan que estamos con todos a vuestra pasión 5 a vuestra pasión 4 3 2 1 por el volumen para me voy a poner el golem y hay reyes en el otro no después matamos que nos matamos el matamos a los vengan a los puestos ahora si hagan pil ahora si hagan pil ahora si hagan pil entre gente que entre gente que tenga el orden al orden al orden al orden atento para que se acarga que se cargando cuidado por el problema pero por eso no no es todo por el paño muy tranquilo que volver para no podremos que tropiello noไปón tutto tranquilos que trató de tener que echarte Tibet se va se va a descargaron en este siempre que el palió en este caminho un destructive llevados thinking money y security Windows pie showcase di gao Romano les estoy caminé con muy bienка me Arts la body camines nunca me discapóái de sur camines de sur paso sobre ellos osition vez que me mire aulas data debut al serla de sal bajó a pessoal boards el w en 5, 4, 3, 2, 1. No se pongan a lootear, no se pongan a lootear, no se pongan a lootear Si, se repiteó, se repiteó la música si igual Escuchame, vamos a golpear al noreste ya, clic en 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 South is deep en la pared, no, no, al norte, al norte, no al norte, en tres Mira, me topearon, me topearon, revés, 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 revés Kalashnikov, ¿vas a respawnear o que estas haciendo en tu cuerpo? Venga West, venga West Hay una montura adentro que no puede salir Vienen, 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 vienen No se distraigan, no se distraigan Ya golpearon, ya golpearon Están al norte, ¿cuál sur? Norte, es eso Por favor, gente, focus, focus Focus, perdimos otro DPS Haciendo no sé qué mierda ahorita el South East Focus, conmigo, mirá la corona, focus Corona, corona, corona Perdimos todo el DPS en la partida 1 Despierten Carajo Vamos a hacer un engage rápido al norte, atentos Ya en nocturno, cuando le engañen No estopees nada, amigos, no están golpeando, tranquilo Perdimos muchos DPS ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, imbéciles? Dios mío Ok, 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 ok South East encima de eso, South East abajo en 3 South East abajo en 2, 1, South East abajo, South East abajo Golpea, se escaparon, venga West Era South East, ay Dios mío Escúchame, venga West, entramos al castillo, entramos al castillo Estamos súper perdidos Golpea a West y golpearon todos al sur por alguna razón, güey What are you doing? What did you say, sorry? Yeah, 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 we're still fighting Finnal la puerta, finnal la puerta, finnal la puerta Se van a concentrar o no vamos Hablen rápido Los DPS todos Es tan fácil como salir por el norte Se van a concentrar o no, escriban o algo, digan Sí, sí, tenemos Dios mío Dale, dale Y ahí sale, y ahí sale Solo una persona escribió ¿Los demás? Se están robando así con la letra Todo el rato No, 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 no Y no estén afuera, estén adentro del castillo Curen a Pain afuera, por favor Curen a Pain Ayota, curen a Pain Ayota No, se lo están jalando Curen, curenlo, curenlo, no Sigue ahí, sigue, sigue, sigue Escúchame, saúntese la puerta En tres Cuerta, dos Uno Puerta, 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 puerta Puerta, 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 puerta Y jolden adentro, jolden adentro, no lo pues Jolden adentro, vienes, 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 vienes Jolden adentro ¿Tenemos o no hablen? En 4 Ok, 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 ok Ah, tenemos, tenemos Ok, uno nomás por favor, ponen a defense ¿Qué haces dentro de ellos, weón? Tenemos, creo que una bomb perfilándose al West, Aline Ok, miren en puerta, en 3, 2, 1, puerta ahora Listo, hay daño todavía Resen North West Chill, ¿cuánto lo aporten? Me agatose de la bomb, me agatose de la bomb 20%, ok, un engage más y lo rompen eso, ya, cuidado El águila que tire ese D en corona, por favor Tenemos, tenemos Alen, golpe Murió un tarado Miren en puerta, atentos, puerta, puerta, atentos Puerta en 3, 2, 1, puerta ahora Falta daño Alejense un poquito al North West, alejense un poquito al North West Que vienen ahora Alejense un poquito al North West, alejense un poquito al North West Sí, ya sé, ya sé, lo vi, lo vi Se ven 6 Ok, ok, ¿estás escuchando o no? Ok, ok, desmog North West, viajándose Tienes Prisma Ok, ok, ok Tiene el rompe, tiene el rompe Ok, atentos en puerta, vamos a golpear rápido esos tanques, ya 3, South East en puerta, 2, 1, South East en puerta, South East en puerta Me tiran un kea Ok Backend, que vienen con todo Estapéenlo, por favor, estapéen la puerta, estapéen la puerta, estapéen la puerta Muy bien, falta la bomba, así que Backend ¡Bomb por el West! ¡Bomb por el West! Falta la bomba North, ok, Backend North, entonces Pensa al North, Pensa al North Ok, vamos a West, vamos a West Tienes en 5 Tienes en 5 Ya tenes Prisma, Dali Estoy bien, estoy bien Estamos en Westland, estamos llegando Ok, estoy lejos Olé, olé, nomás que Sí, nomás Total, ya perdieron, ya hicieron el cadastro Ahora, tenemos que esperar a que quieran entrar, nomás, y listo No, la gente se muerta, juega Hace todos los que están usando una sägeracladra Que hubiera con los que doce Escuchame, recuestren ese martillo Secuestren ese martillo Secuestren ese martillo Secuéstrame ese martillo Secuestren ese martillo seguéstrano, matenlo, cuciado blues Macenlo, cucio blues Bien, muy bien Maten otro Mira, mira Intensime ustedes Secuestren los Secuestrenlo Secuéstrano Never seen amazed Secuestrenlo, secuestrenlo, secuestrenlo healed Vamos guardar West A ponta, todo MC Cuidado Cuidado Segui, cuida South East, vamos a pelear, después de la on, después de la on Miren al South East, contra la on West Miren al South East, South East, contra la pared En la puerta, en la puerta, en 3, 2, 1 Golem, 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 golem Buenas kills, buenas kills, y vaquen al norte, pensa al norte Pensa al norte, pensa al norte Cedes conmigo, corona, corona, corona Cuidado los tanques que están con arpón En 5 Prisma Valley Listo Más del burro que te está robando la gente con el lecho Ok, vamos a matar tanques de nuevo South East, ya Paps a golpear Deep, cuidado Quiere golpear Deep, miren mi golem atentos Ya, va a ser rápido, va a ser rápido mi golem Sí host, sí host, no host, no host Only golem, only golem Miren mi golem, South East en puerta, en 3, 2, 1 Puerta ahora, puerta ahora Vaquen al North West, casi, bien Baps a una vía, lo puedo secuestrar, se escapó, se escapó, no importa Pensa al norte, vienen, vienen, vienen Golpearon en front Pensa al norte, vamos West Acá, conoce al norte, conoce al norte Muy bien No la puedo engañar porque tiran runa, arbolito y toda la huevada No se puede engañar ese golem No se puede engañar Escúchame, escúchame Vamos a pegar South West Deep ya Quiero que detrás de la puerta podemos matar a toda la OMS Ya, ya nos mató No importa, no importa Vengan South West, vengan South West Encima estos 3, en 3, 2, 1 Mátanos 3, mátanos 3, mátanos 3 Mátanos 3, mátanos 3 Ya, va King North West Gasten la pot y salgan Hemos gastado potes ahora Salgan, salgan, chill, chill Pensa al norte, pegan a nuestro bomb Pega a nuestro bomb Viene... Cure galabón, cure galabón, cure galabón Cure galabón, cure galabón, cure galabón Otra bomba por el sur West Ok, pegan a nuestro norte entonces Listo, en corona, en corona Segan South East Segan South East Front solamente ya, en sus lechos Front solamente, esperen, esperen, esperen Ya, miren en front, en puerta Después el Silence En puerta, en puerta En puerta en 3 En puerta en 2 1 Fuerte, ahora agarramos mucha gente Nice, va King North West Viene, viene golpe full Viene golpe full Viene golpe full Aguantenlo, aguantenlo Viene la bomba, viene la bomba, viene la bomba Viene la bomba, viene la bomba, viene la bomba Cuidado, cuidado, cuidado Ok, ok, peganse al norte La bomba está liste, la bomba está liste No, 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 no Tiene, tiene golpe, o sea, tengo prima Están baitando para salir un poquito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Está a pecar el... Está a pecar el... Llevar en rota Atención de despertar ahí Secuestrenlo, secuestrenlo Un puñito que lo secuestren Vean lo que se vean Viene al sur West Si, si, lo veo, lo veo El bait va peado al norte Cuidado, cuidado, si, si, si Cátero South East Lo quieren salvar a toda persona Eh, miren al sur ya Los que están regalados Al sur, el sur Los que están queriendo salvar en 3 2, 1 Maten sus 3, maten sus 3, maten sus 3, maten sus 3 Maten sus 3, maten sus 3 Va aquí en norte ahora con todo Muy bien Pero defense... Venga al norte Venga al norte Holden adentro Holden adentro Te de en corazón, por favor Ya tené golpe de alí Ok, ok Está bien, está bien ¿Viejas en Fork? Ok, perfecto ¿DPS? ¿Fo dónde van? ¿Torre un poquito afuera? ¿Cómo demostrarlo en Fork? ¿Folden? Ok, ok Si, le tomó un que pegue por la torre Si, le tomó un que pegue por la torre No, 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 están a ver Escúchame, solamente entrate Hay una rapita Hay una rapita En front, a left, en 3, 2, 1, golem, golem Casi, regresa, regresa No importa, regresa No, golpean en tanques, están golpeando en tanques Solo quieren golpear tanques ellos, nada más Fulton largo Tengo ya, tengo ya Mi golem al sur, en 3, 2, 1, mata a los 3 carr Patearon de nuevo Cajo de caballero, por favor Esta que ese, escúchame Todos los DPS juegan en el corazón Así pueden tirarle el casco de caballero Y golpean con todo, ya Tienen el casco de caballero y te patean Así de sencillo En la segunda parte no hay nada El bypass está buscando la O, dale En la primera, en la primera El bypass está buscando la O Ok, yo, yo, they're looking at you, careful, they're looking at you They're looking at you Vamos a golpear al sur ya, lejos Lejos, sur, sur Miren mi golem en 3, 2, 1, lejos al sur Lejos al sur, agarra unos cuantos Regresen ahora, 3 skip, bien Defiendan el norte, defiendan el norte Defendido, defendido Perfecto, perfecto, falta la bomb, golpean ahora de nuevo Se viene, bomb 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 Se la dio todo La bomb de yo aún no pego Defendido, defendido, fue la main, fue la main Pero yo todo, WTF Miramos, miramos a este Escúchame, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Después de GIA, avancen, avancen Avancen, avancen Miren mi corona, miren mi corona Miren mi corona Al norte con toda la pared creo No, 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 avancen, tranqui, escúchame, detrás mio, detrás mio Al este, miren norte, no, norte, todo norte Norte deep en 6, norte deep en la backlane en 5 Norte deep en la backlane en 4, 3 Al este, al este con todo Espera, al norte los tanques en 2, 1, matame a esos pendejos Matame a esos pendejos, matame a esos pendejos Se murieron dos tanques nuestros, también cuidado Pese de pese, se notaron Que peguen por la torre 2 Que peguen por la torre 2 Venga al norte, venga al norte Cuidado, golpean, golpean Escúchame, viciaron, viciaron Avancen por el norte, miren mi corona, muchachos Miren la corona, miren la corona, este deep Este deep, este deep en 5, este deep en 4 Este deep en 3, 4, 2, 1 Este deep por el vacío, por favor Nada, se preocupa más por la one que otra cosa Vengan we, no están conmigo, vengan we Necesitamos, castillo todo, rápido No se que hacen al sur contra la pared No se que hacen al sur contra la pared No se que hacen al sur contra la pared Así que recen nomás Chile, ah Si, están todos jugando contra el sur contra la pared No se por qué, se preocuparon más con la bomb que yo Yo pegué al norte, cerca del castillo Chill Así que, ah, de acaso Vean mi puta corona, weón Estoy entrando por donde no hay nada Y ustedes están yendo por otro lado Despierten, un poquito nomás Un poquito que despierten Miren al norte, después de ese golpe, después de ese golpe Fue en 3 2, 1 Este hijo Listo, y cual es la puerta nomás Viene deep, viene deep, viene deep Me muero acá, creo No, 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 no Es el camino, no, 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 no... Caminen este, caminen este, caminen este, caminen este Caminen, este, caminen este, caminen este pasen por el norte pasen por el norte hachas métanse 15 en la base dice en la por favor dice en la por favor miren al south is contra la pared ok ok y lo estamos al norte chile ya muy tarde miren al norte el choque en 3 norte el choque en 2 1 bórrame norte, bórrame norte, bórrame norte, bórrame norte, bórrame norte buen choque, buen choque, defiendan, defiendan y que vienen, maten mucho, pero pasen, pasen, pasen tienen otro cali, pero pasen, 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 pasen están montando algunos veo pasen, pasen, no hay quien que ninguno monte, no hay quien que ninguno monte, quien resetea, van a resetear van a resetear, van a resetear, sigan norte, sigan norte, sigan norte, en cuanto se den? ok no tengo votos asi, cuidao, 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 cuidao ok northwest en front atento, despues hea, despues hea despues hea, vayan a sotir, cuidado con la playa north west front en 3, 2, 1, choque y bórrame x2 Choc y borra, choc y borra, choc y borra Nos chocamos, nos chocamos, viene a andar afuera Me pegamos duro, me pegamos duro, avancen, avancen Avancen, avancen, avancen No estoy seguro, no, no No tengo uno, tengo uno Creo que les queda uno de bomb Baja el norte, va a andar este Siga el norte, siga el norte Estamos super lenteados, están haciendo buen pil estos bastardos Cuidado por pared Cuidado por pared Cuidado por pared, cuidado por pared Ok, golpeo bien la bomb, golpeo bien la bomb Defendí, defendí Escuchame, todo norte, abajo Abajo, 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 abajo Va a ser deep noreste, de hecho hay mucha gente perdida al noreste En 3, 2, 1, contra la roca Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared Nice, y vengan north west Y vengan north west, buena, buena, vengan north west Péguense al west, no se peguen a la colina Ellos tienen colina y tienen bomb Ellos tienen colina y tienen bomb, péguense al west Tomen el camino largo, tomen el camino Ok, suban, suban, defínelo y suban Suban muchachos, tiramos el loco Solo un loco, suban, suban, suban Suban, suban, suban Vamos al norte creo No, vengan este, vengan este, vengan este Tiran runas en el show, runas en el árbol, runas en la pared Ok, sigan este, sigan este Matamos tanques ya, matamos tanques Miren este, miren este, cuidado con la pared sur Vengan este, vengan este, vengan este Los veo por todos lados a los tipos Vengan, gol, pegó, 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 pegó Encima eso dice, sí Ok, espera, 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 espera Espera, 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 espera 3, 2, 1, borren la front Borren todo, borren todo Borren la front, borren la front, borren la front Matamos uno nomás, no importa, pero bajen, bajen BOM, WES, BOM, WES, BOM, WES BOM, WES, BOM, WES, BOM, WES Escúchame, vengan sur, vengan sur, vengan sur Cuidado, es una mala pantalla, muy mala pantalla Muy mala pantalla, sigan sur, sigan WES, sigan sur, sigan sur, sigan sur DPS, metas en los melees, los melees, metas asesinas Los melees, asesinas, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Mátenlo, 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 mátenlo Mátenlo, mis tanques, monten y empiecen agarrarlos, por favor No nos vamos a agarrarles Van a golpear su web, escuchen, miren al sur Vengan sur, vengan sur, vengan sur 3, 2, 1, golem, 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 golem Golem, 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 golem Muy bien, gastaron bomb, gastaron bomb Vengan north west, vengan north west Solo por favor Vengan north west Ok, sigan WES entonces Sigan WES entonces Bien, buenas runas, buenas runas, van a golpear acá probablemente No, siguen sur Vamos al sur iris 4, 15, 4, 15 Yo tengo en 15 botas Traptor, mandarnos atrás Escuchame, solo en front, al south east Después del arbolito, después del arbolito, en front En 3 En 3 Adentro, 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 adentro Adentro, adentro, adentro 5, 4, 3, 2, 1 Mira el golem, mira el golem, por favor Mira el golem, morre el golem, morre el golem, morre el golem Y pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Atento defensiva Si no más dejan de pelear Ven otro west, ven otro west Sigan, sigan, sigan Se esta montando Ok, esta salva Ah, esta salva Saberla, saberla, saberla Saberla, que va muy detrás Ok, ok, ok No, no No, no 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 No